Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo evitar el encrespamiento. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Hace un tiempo yo les hablé de la porosidad, de cómo se producía la porosidad en el cabello, por qué, cómo identificar qué tipo de porosidad tenías tú en tu cabello. De todas formas, se los voy a dejar por aquí arriba ese vídeo porque me parece que es bastante interesante. Pero en el día de hoy, como les dije, les quiero hablar del encrespamiento, de cómo evitarlo. ¿Qué es el encrespamiento, señores? Es básicamente deshidratación y falta de humedad en nuestro cabello. Un cabello encrespado se caracteriza por ser descontrolado, por no ser fácil de peinar y porque se eriza rápidamente. Un cabello encrespado también es un cabello poroso y al estar en contacto o estar en un ambiente húmedo, él absorbe lo que es toda esa humedad y se vuelve un cabello rebelde. Todos esos cabellitos que tenemos por allí que se tornan rebeldes y también el cabello se torna opaco. Y estos, señores, pasan no solo cabello grueso, también cabello fino. Yo he escuchado mucha gente que dice, ay no, como tú tienes el cabello fino o liso, no te pasa. No, esto pasa tanto en cabellos gruesos como en cabellos finos. Esto te depende ya del estado de tu cabello. Y una cosa curiosa que mucha gente cree que todo el cabello, la mayoría de los cuidados, te los tienen que dar o te los podrían dar en profundidad en una peluquería, en una estética, en un salón de belleza. Pues no, el 70%, señores, del cuidado de nuestro cabello depende solamente de nosotros. Y hoy yo les vengo a contar algunos pasos a considerar para que ustedes vayan viendo más o menos si están fallando en algún paso, si les falta algún paso. Y el primero, señores, es el shampoo. Obviamente el lavado de nuestro cabello es bastante importante, pero también importante es usar un shampoo que vaya acorde a nuestras necesidades y acorde, obviamente, al tipo de cabello que tenemos. Y es muy importante, señores, usar un shampoo que humecte. Porque, por ejemplo, hay shampoos que son, digamos que de ingredientes bastante naturales y ese tipo de shampoo muchas veces te aporta nutrientes a tu cabello, pero te los deja secos, te los deja que uno dice, mira, esto me lo dejo súper duro. En cambio, hay productos o hay shampoos que nutren las puntas, que te dan humedad al cabello, te quitan el encrespamiento, pero digamos que te reseca la raíz. Entonces, uno tiene que ir probando, ir viendo y buscar un shampoo que cubra realmente todas las necesidades de tu cabello. Estos, señores, de los shampoos naturales a mí me pasan. Yo tengo un cabello que es seco, seco, sequísimo seco. Y yo sí he probado productos, shampoo que dicen, no, estos son, por ejemplo, sin sal, este que es súper natural, de ingredientes súper naturales, va buenísimo el cabello. Yo, yo, mi amor, cuando me lo lavo, el cabello me queda súper duro, pero súper, súper duro, que me tengo que poner una mascarilla súper hidratante para contrarrestar la dureza que me queda en el cabello del shampoo. Que me quedará limpio, sí, me queda limpio, pero la dureza es algo allí que no compensa, básicamente. También es verdad, por ejemplo, que hay personas que usan dos shampoos, uno para las raíces del cabello y otro para las puntas. Ya eso es decisión de cada quien. Yo particularmente no lo hago, yo uso un solo shampoo porque para mí es como muy engorroso, dos shampoo, dos lavadas, es un lío para mí. Entonces, bueno, eso es ya decisión de cada quien. El siguiente punto que es bastante importante y yo tengo que reconocer que yo ese paso rarísima vez lo hago y es el aclarado del cabello. Cuando tú lo estás lavando, que, bueno, te quitas el tratamiento, la mascarilla, lo que te hayas puesto, es importante aclararte el cabello con agua fría. ¿Por qué? Porque aparte de que te aporta muchísimo brillo a tu cabello, la cutícula con el agua fría lo que hace es cerrar, bloquea lo que es la humedad en nuestra hebra. Entonces, ese paso es bastante importante y yo sé que habemos muchas que no lo hacemos, así que hay que tenerlo en mente. La siguiente, señores, es la toalla que usamos pues para secarnos nuestro cabello, para envolver el cabello. ¿Qué pasa con la toalla? O sea, por lo general o bueno, de toda la vida, los expertos han recomendado que a la hora de secarnos nuestro cabello, utilicemos una toalla que sea de microfibra. Y usted dirá, pero ¿por qué de microfibra? ¿Por qué no puedo usar? ¿Tengo algo en el ojo? ¿Por qué no puedo usar la toalla mía normal de toda la vida y tal? ¿Qué pasa en nosotros? Y eso lo veo yo hasta en la televisión, en los anuncios, cuando nos lavamos el cabello, si no nos ponemos una toallita microfibra, lo que agarramos es la toalla y empezamos a frotar y empezamos a frotar para que ese cabello se seque. Cuando el cabello está húmedo, señores, es digamos que el momento donde él está más vulnerable y no podemos empezar a frotar el cabello, a darle 30.000 vueltas para que digamos que se vaya secando o vaya soltando el agua. No, lo ideal y es algo que de verdad que yo lo hago siempre, siempre lo hago, es agarrar una toalla microfibra y con esta te envuelves el cabello. Y señores, créanme, el cabello se va, bueno, no es que se va a secar, pero el cabello absorbe muchísimo el agua que tenemos en nuestra hebra y no hay necesidad de estar frota, frota, frota. Y ya cuando yo me quito la toalla, la verdad es que el cabello está bastante bien y obviamente ya procedes allí a secártelo o te lo dejas secar al aire, pero es importante la toalla microfibra porque dicen que ayuda bastante con lo que es la porosidad, pero también te ayuda a la hora del secado del cabello, a la hora de absorber la mayor cantidad de agua. Otro paso que debemos estar pendiente es del tipo de mascarilla que usamos. Hay mascarillas, señores, que son simplemente para hidratar el cabello. Hay mascarillas que simplemente te aportan nutrientes al cabello, pero hay mascarillas que carecen de aportarle humedad al cabello. Y el cabello necesita mucha humedad, necesita hidratación, sí, pero también necesita humedad. Entonces tenemos que buscar mascarillas que según nuestro tipo de cabello, pues no aporte humedad. Yo tengo el cabello seco y les voy a dejar por aquí fotografías de algunas mascarillas que a mí en lo particular me aportan humedad. Lo siguiente de lo que tenemos que estar pendiente es de qué tipo de cepillo usamos. Yo he visto por allí muchos cepillos que la gente recomienda de cerdas, que son bastante chiquititas, que no hay una distancia entre uno y otro y sinceramente a mí eso me enreda el cabello. Yo lo que recomiendo a la hora de tú, digamos que, estar lavándote el cabello o peinarte el cabello es un cepillo, bueno, un peine así, básicamente. Estos son los peines que yo uso, señores, bueno, tanto para peinarme, cuando me peino, como cuando me estoy en la ducha desenredando el cabello. ¿Por qué? Porque estas cerdas te ayudan, ¿verdad? Penetran en tu cabello y te ayudan a desenredar más fácilmente, no te andan alando el cabello. También yo he visto gente que, señores, de verdad, que agarran. Y dije, bueno, para que no, para no alarme el cabello. Empiezan aquí, crack, crack, y le dan súper duro y súper rápido. Hay que tener paciencia porque es que se van partiendo el cabello y no lo entienden. La gente no entiende que cuando el cabello, y vuelvo y lo repito, está húmedo es como en su estado más vulnerable y hay que tratarlo con amor, hay que tratarlo con mimo, nada de estar jalando porque te estás destrozando el cabello. Después decimos, ay, tengo el cabello todo partido, mi amor, pero si tú no ayudas. Entonces, el cepillo con el que nos desenredemos o el peine es bastante importante. Yo recomiendo peines, cepillos con las cerdas así, bastante separadas y hechitas, pues, para que te ayuden con el desenredado y sea fácil y bueno para tu cabello. Y ya, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Les quería mostrar, señores, antes de terminar este video, un producto que yo uso para el encrespamiento. Este es el WOW. Siempre se los he mostrado. A ver si se lo enseño así. Que no, allí. El WOW. Esto lo venden, bueno, lo venden en Sephora y en muchísimas tiendas. Esto es un producto que tú te aplicas sobre el cabello húmedo, ya después de haberte lo lavado, haberte puesto tu mascarilla. Y, digamos que, bueno, a partir de ahí no te lo puedes dejar secar el cabello en natural, sino que te tienes que aplicar el calor. El secador y todo eso, la plancha, lo que sea. Porque este producto se activa con calor. Este es un producto que yo recomiendo para el encrespamiento. Yo, cuando, ahora estamos en verano, ahora yo no lo estoy usando, pero desde que empiecen las lluvias y la cosa que yo vea, es una semana lluviosa, que yo sé que voy a andar por allí en la calle y tal, me lo aplico. Y me mantiene el encrespamiento, me mantiene la humedad en el cabello, me lo mantiene hidratado y el cabello no está, mi amor, ahí, que uno parece que tiene como antenitas. No. Es un producto que recomiendo para este tipo de problemas. Y, bueno, como les dije al principio, el encrespamiento es falta de hidratación y de humedad en nuestro cabello. Hay veces que por mucho que tú te pongas, digamos que la naturaleza hace de las suyas, pero, bueno, siempre tenemos que estar pendientes de esos dos pasitos para ayudar a nuestra melena. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, díganme si se saltan algunos de estos pasos, porque yo les voy a decir una cosa. De estos pasos, yo el único que me salto es el de, digamos que aclararme el cabello con agua fría. Es que no me gusta el agua fría para bañarme, pero también podría poner la cabecita así y echarme el chorrito en el cabello. Eso es verdad que, púchale, eso lo podría hacer. Del resto, no me salto ninguno de los pasos. Cuéntenme ustedes si se saltan algún paso. Si tienen algún paso extra para evitar el encrespamiento, también cuéntenmelo, déjenmelo en los comentarios, ¿verdad? Porque aquí estamos todas para aprender y obviamente no nos lo sabemos todos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.